con el equipo de Naciones Unidas. Es un gran placer para mí presentar a nuestro grupo final de presentaciones del día de hoy del grupo de Habla en Español. Su título era Erradicar el hambre y llegar a la seguridad alimenticia. La nutrición promueve la agricultura sostenible. ¿Ustedes tienen la última palabra? Les cedo la palabra. Señoras y señores, hoy queremos presentarles nuestro plan de acción para alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible número dos, que es erradicar el hambre, alcanzar la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible. Vaya tema, vaya responsabilidad. Imaginar cómo vamos a alimentar a nueve mil millones de personas en el año 2050 es uno de los mayores retos de la humanidad. ¿Sabían que hoy el arroz cotiza en la bolsa en once coma diecinueve? ¿Qué más da? Les pregunto, el arroz, la comida, ¿es una mercancía o es un derecho? Sin duda, alimentarse es un derecho fundamental y también es un derecho universal. Y hay otro derecho que es un derecho fundamental, es la educación. Podríamos decidir repartir comida a todas las criaturas en el mundo sin más, pero no. Lo que queremos hacer es educarles, enseñarles a los niños lo que es la agricultura sostenible, para que se conviertan en personas adultas responsables y a su vez transmitan esos valores a sus hijos. si bien el ser humano no puede seguir siendo el centro del planeta, debemos centrarnos nuevamente en él, en nuestro prójimo, en las generaciones futuras. ¿Qué planeta les queremos dejar? ¿Qué modelo de agricultura y de alimentación? Nuestro modelo agrícola no es sostenible. No podemos mantener un sistema de doble rasero, donde los más adinerados pueden darse el lujo de comer productos naturales y donde los más desfavorecidos están condenados a comer alimentos procesados o nada. Urge volver a la raíz de nuestro modelo agrícola, para reparar lo que no funciona, producir alimentos de calidad y para todos, que la agricultura sea una actividad rentable, al mismo tiempo que respete el medio ambiente. Empezar por el comienzo es comenzar por la niñez, porque los niños de hoy son los ciudadanos de mañana. Gracias. Señoras y señores, no sé si a ustedes les pasaba igual, pero yo, de pequeña, frente a un plato de verduras, ponía una cara similar a la de las criaturas que pueden ver en la pantalla. De tal forma que para intentar que ningún niño o niña se ponga así, hoy queremos presentarles un proyecto cuyo objetivo es que todas las criaturas del planeta puedan comer productos sanos de la Tierra, pero sobre todo lograr que todas estas personas no padezcan hambre, ya sea en su infancia o más tarde una vez en su vida adulta. Estoy segura de que muchos de ustedes habrán oído hablar de los huertos urbanos, ya que ahora esta práctica es bastante común. lo que les proponemos hoy en esta augusta asamblea es llevar esta idea a las escuelas, colegios y universidades. Concretamente, con nuestro proyecto EMA, Educación por un mejor modelo de alimentación, nos gustaría crear huertos e integrar la agricultura sostenible en los programas escolares de todos los rincones del mundo. Por un lado, este proyecto supondrá utilizar los alimentos producidos en estos huertos en los comedores y, por otro, permitirá sensibilizar a los niños en la agricultura sostenible, haciéndoles participar en la gestión y el cultivo de estos jardines. Además, de esta manera, será mucho más fácil convencerles de que coman vegetales porque estarán muy orgullosos de haber intervenido en la elaboración de lo que llega a su plato. En conclusión, esta iniciativa garantizará a los alumnos una comida sana en la escuela, luchará por consiguiente contra el hambre, combatirá la mala alimentación y, por último, nos ayudará a desarrollar un modelo agrícola sostenible, esto es, un modelo centrado en lo local y lo solidario. Muchas gracias por su atención. Señoras y señores, no se puede emprender ninguna acción para acabar con el hambre sin tener en cuenta aquellas personas cuyo trabajo consiste en producir los alimentos. Así, la realización de nuestro proyecto EMA necesita la integración de las asociaciones de agricultores. Es cierto que con la enseñanza en las clases los alumnos pueden recibir información sobre la importancia del medio ambiente y de la naturaleza para los cultivos. Es cierto que con la enseñanza en clase los alumnos pueden recibir información sobre la importancia del medio ambiente y de la naturaleza para los cultivos, pero eso no es suficiente. los conocimientos teóricos del alumnado tienen que ser acompañados con actitudes prácticas. Para tal fin, las personas dedicadas a la agricultura son los actores apropiados porque conocen a la perfección el trabajo requerido para obtener una producción vegetal de calidad. Por eso, la agricultura familiar puede ayudar al alumnado a adquirir experiencias prácticas sobre el modo de producción de las hortalizas y de las frutas que comemos y además de dónde vienen esas frutas. Más allá del interés por la agricultura, se trata también de sensibilizar al alumnado sobre el peligro de la contaminación del suelo, del aire, de los ríos y además cerca de la necesidad de detener el calentamiento climático. Asimismo, a través de las interacciones con los agricultores, chicos y chicas podrán descubrir las distintas profesiones de ese sector. En efecto, el campo de la agricultura está formado por muchas actividades que se ignoran a menudo. Por lo tanto, con el descubrimiento de las actividades, cada clase podrá darse cuenta de la fuente de empleos que supone la agricultura y dedicarse a ellos. Además de contribuir a reducir el desempleo, nuestro proyecto tiene la ventaja de inculcar a las futuras generaciones de hombres y de mujeres dedicados a la agricultura los principios de la agricultura sostenible. Muchas gracias. Señoras y señores, para seguir con el tema del proyecto EMA, deseo presentarles otra idea para enfrentarnos al desafío del acceso a una alimentación más nutritiva para todos y todas. Hoy en día, la malnutrición representa la segunda causa de fallecimiento de las criaturas de menos de cinco años. Esta situación alarmante emana del acceso limitado de las poblaciones desfavorecidas a una alimentación sana y adecuada para sus necesidades. En esta perspectiva, pensamos que quienes se dedican localmente a la agricultura y la ganadería tienen un papel primordial para asegurar una alimentación mundial saludable y sostenible de cara al futuro. De hecho, una solución para hacer frente al reto de la malnutrición sería de establecer cooperativas de agricultores regionales que pongan en común y ofrezcan sus excedentes de producción. Por excedente, se entiende los alimentos con anomalía de forma o presentación, pero que no influyen sobre su valor nutritivo, sino que impiden que se destinen a la venta. con respeto a nuestro proyecto EMA, la integración de estas agrupaciones de agricultores en el sistema de los comedores escolares ofrece una multitud de ventajas. De hecho, las escuelas comprarán esos cultivos directamente a los agricultores a un precio más barato con la certeza de que el origen de esos alimentos será verificable. además, da la oportunidad a las niñas y a los niños de descubrir platos preparados y cocinados con alimentos provinciales. Finalmente, esta cooperación con quienes producen va a ayudarlos a tener una demanda permanente en productos agrícolas. En el contexto de la globalización, donde las desigualdades siguen aumentando, debemos revisar nuestra manera de cultivar, de consumir, pero sobre todo de compartir nuestra comida. Muchas gracias. Señoras, señores, me gustaría seguir con el tema de despilfarro, uno de los aspectos más importantes de la alimentación. En diversas partes del mundo, cada día se tira una cantidad de comida impresionante, incluso cuándo estos alimentos podrían ser consumidos. Las leyes internacionales del consumo obligan a las multinacionales de alimentos a seguir reglas muy estrictas, a través, por ejemplo, de las fechas de caducidad. No podemos permitir que se sigan tirando productos en buen estado que podrían salvar vidas. EMA, nuestro proyecto, tiene justamente la voluntad de acabar con el programa del desperdicio, proponiendo soluciones concretas y realizables. El primer cambio sería la instalación de neveras públicas en las escuelas, accesibles a todos, con las cuales podríamos redistribuir de manera simple e inteligente los alimentos que sobran del comedor. No menos importante es la sensibilización del alumnado acerca del derroche. Por eso, queremos organizar talleres y charlas informativas dentro de los centros educativos, para que las niñas y los niños se den cuenta de lo que significa tener acceso a una comida de calidad. La enseñanza de la lucha contra el despilfarro es muy importante, porque así se transmite un valor esencial para pensar en un futuro sostenible. la solidaridad. Compartiendo comida, actuamos como ciudadanos responsables y conscientes. Gracias a nuestro proyecto de educación innovadora, EMA, paralizaremos de manera permanente la pliega del despilfarro. Un reparto más equilibrado de los alimentos es clave para alcanzar nuestro objetivo primero, la erradicación del hambre. no os olvidéis, vuestra basura es un tesoro. Muchas gracias. señoras y señores, otro punto importante dentro de nuestro proyecto EMA es el tema de la soberanía alimentaria. Queremos asegurarnos de que nuestra escuela pueda producir por sí misma los alimentos básicos para la satisfacción de sus demandas de comidas. Eso no implica que no necesitemos a los demás en cuanto a la producción de alimentos, sino que podamos decidir lo que produciremos para satisfacer las necesidades alimentarias diarias. esta soberanía a pequeña escala se manifiesta a través de dinámicas que introduciremos entre las cuales se encontrarán la construcción de huertos propios a las escuelas, la cooperación con campesinos y productores locales que se apoyen en la cultura y conocimiento de cultivos locales. sin embargo, no basta alcanzar la soberanía alimentaria para que nos demos por satisfechos. Es fundamental que este proyecto EMA, además de producir alimentos, sea sinónimo de una mejor alimentación, lo que significa que no necesitamos solamente producir más, sino producir mejor. Además, implicar a las niñas y a los niños en los procesos de la agricultura sostenible también es un medio muy potente para luchar contra trastornos alimentarios como la obesidad y la anorexia, así como la comida de mala calidad. Enseñando a las criaturas a comer mejor, a comer más sano y a comer productos cultivados en el pleno respeto de la tierra y del ser humano, nos permitirá operar un cambio gradual y profundo dentro de nuestro modelo agrícola sostenible. Gracias. Señoras y señores, todo lo que estamos exponiendo hoy aquí es importante para comprender los desafíos y las posibles soluciones para el sistema internacional. Sin embargo, también es muy importante que se perciba que las personas aquí presentes tienen algo en común, la preparación intelectual. El hambre no es causa de problemas globales, sino una consecuencia de diversos factores estructurales. Entender lo que causa el hambre, la malnutrición y la inseguridad alimentaria requiere un verdadero conocimiento de nuestra realidad y la participación de todas las personas en el ámbito local, regional y global. Por consiguiente, el proyecto de una asignatura extracurricular que trata de temas relacionados con la alimentación debe abarcar todos los aspectos de las diferentes fases de la niñez y de la vida escolar del alumnado. Esa asignatura se debe desarrollar gradualmente hacia una percepción crítica del mundo. La idea empieza con un enfoque más práctico y lúdico e incluye cada vez más clases y seminarios que contribuyan a una percepción crítica de la estructura en la que vive cada criatura y su familia. A través de esto y de un enfoque en temas socioculturales y biológicos se podrá alcanzar avances concretos no solo hasta el 2030 sino también en un largo plazo. En realidad no se puede saber cuáles van a ser los problemas del mundo en 15, 30 o 50 años por lo que incluir clases que integren productores y consumidores en un gran sistema global es fundamental para que estemos seguros y preparados para posibles crisis. Los problemas de nuestra sociedad necesitan ser resaltados no solamente por las élites intelectuales de universidades y de las propias Naciones Unidas sino por toda la ciudadanía. Para eso es obviamente necesario comprender los sistemas socioagrícolas en las escuelas y estados que adopten ese proyecto hacia una sociedad más plural y libre. No se debe solamente entender el pasado sino comerlo, engullirlo y usarlo. Gracias. Señoras y señores nuestro proyecto incluye también una plataforma que proporciona un espacio enteramente dedicado a la erradicación del hambre, de la mala alimentación y de los desórdenes alimenticios. Esta plataforma pone en relación distintas escuelas de una región con un enfoque en la educación de la alimentación y de la agricultura. La educación es un concepto primordial para la interacción de estudiantes y para el aprendizaje de conceptos de la agricultura tanto en la escuela primaria como en el mundo universitario. Pero, ¿cuál es la estructura de esta plataforma y cuál es realmente su objetivo? La estructura es sumamente clara. Hay espacios dedicados a distintas actividades como clases sobre el medio ambiente, sobre una alimentación saludable, formaciones de huertos, plantar un árbol, interacción de estudiantes de distintas instituciones en certámenes. Ellos pueden enfrentarse a sus propios desafíos con torneos de plantar árboles o preparar una comida según los principios locales o de la OMS. Habrá un espacio dedicado a las exposiciones de los productos más hermosos estéticamente y la escuela que gane tendrá parte de unos subsidios por parte del gobierno. Además, los agricultores van a ayudar a incrementar la productividad en estos centros y darán clases de agricultura sostenible al alumnado. Habrá también un espacio llamante estudiante vehicular que será el que por su gran dedicación tendrá la oportunidad de estudiar en distintas escuelas locales ampliando su aprendizaje en este sector. Esta plataforma va a dar la posibilidad de conocer todos los acontecimientos locales de una determinada región. Todo esto nos permitirá obtener una efectiva lucha contra el hambre. Hay que alimentar el planeta, energía para la vida, como afirma el lema de la actual Exposición Universal 2015 de Milán en Italia, cuyo símbolo es el árbol de la vida. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Señoras y señores, nuestro proyecto está basado en acabar con el hambre y alcanzar la agricultura sostenible. Pensamos que es importante realizar nuevas campañas publicitarias que puedan llegar a todo el público. Las campañas publicitarias van a ser la clave general para promover nuestro proyecto EMA. serán nuestras tarjetas de visita, porque sin publicidad no podemos despertar el interés de la ciudadanía para luchar contra este problema. Es fundamental que existan las campañas publicitarias para dar un toque de novedad al proyecto EMA. Podemos realizar varias campañas publicitarias como, por ejemplo, organizar anualmente un foro internacional en los centros educativos que tengan una duración de una semana. Este evento estará abierto para todo el público, niños, niñas, profesores, madres, padres y toda la gente que esté interesada en este tema. Podemos dar folletos en las escuelas para que la gente se anime a venir a nuestro foro internacional. Así, podemos promover nuestro proyecto EMA de una manera innovadora. También podríamos poner carteles en las escuelas sobre la importancia de comer comida saludable. Serían carteles con imágenes sugerentes de verduras con frases motivadoras como, por ejemplo, se sana y come la chuga. De este modo, podemos estimular al gran público. También, los medios de comunicación comunitarios en países del sur global darán una gran fuerza al proyecto EMA ya que en muchos países la población no tiene la posibilidad de opinar acerca de estos temas. Porque sin estas compañías publicitarias no se podrá promover nuestro proyecto EMA. Solo así se podrá alcanzar el mayor número de personas posible. Esto nos abrirá la puerta a todo el mundo para acabar con el hambre y extender la agricultura sostenible que todos nos merecemos. Gracias. Señoras y señores, por favor me escuchen que eso es del corazón. La seguridad alimentaria empieza con nosotros mismos, con nuestro consumo de alimentos, porque lo personal es político. Pero no es solo esto. Para acabar con el hambre estructural nos tenemos que unir con los movimientos sociales. Nuestro proyecto EMA sugiere lo siguiente. Como consumidores, aconsejamos una alimentación con comida de temporada y local. Favorecemos alimentos de comercio justo con precios adecuados para los productores. Evitaremos alimentos que estén modificados genéticamente porque podrían crear una dependencia. Apoyamos una alimentación vegetariana. Con todo esto, ahorraremos recursos naturales. Como actores políticos, dejar de especular con los alimentos básicos. Ellos no deberían ser una mercancía ya que su acceso es un derecho humano universal. Evitar las subvenciones para la exportación de productos agrícolas para que no se destruyan los mercados locales. Replantear las deudas de los países del sur y democratizar el acceso a la tierra para lograr autodeterminación. Implementar una tasa sobre transacciones financieras para abolir la inseguridad del campesinado por precios fluctuantes. Por último, nosotros, como una ciudadanía global muy privilegiada, tenemos una gran responsabilidad para abolir el hambre y para la nutrición de todos los seres humanos en todo el mundo. No se trata de una falta de recursos, sino de distribución. El hambre hoy en día es una decisión política. Actuemos. Gracias. señoras y señores, destaco que es necesario tener en cuenta que las relaciones entre la educación y la alimentación sostenible van más allá de los muros de las escuelas y de las universidades. De hecho, las relaciones entre los seres humanos van a cambiar, así que tenemos externalidades sobre la sociedad en general. En primer lugar, vale la pena considerar que cuando los niños y niñas tienen una mayor proximidad con el medio ambiente, se abre una ventana de oportunidades de todos tipos. Se puede decir, por ejemplo, que las relaciones sociales se van a cambiar, sobre todo porque las personas se van a comprender lo que es cooperar una con las otras. Además, todavía se falta añadir que las relaciones económicas también se van a modificarse. Cuando uno se da cuenta de otros modos de producir, seguramente los precios y el margen de ganancias ya no vayan a ser el principal objetivo. En realidad, el bienestar humano finalmente va a ponerse delante de estos mecanismos económicos y financieros nocivos. sin duda, el concepto de desarrollo va muy más allá de los datos económicos. Por eso, empezar por la alimentación sostenible y por la lucha contra el hambre nos parece esencial. No olvidemos que la alimentación es considerada un derecho esencial desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Por fin, y de acuerdo con la imagen es importante considerar el efecto dominor de esta política, o sea, mirar más allá de los beneficios de corto plazo. En ese sentido, defender un derecho que nos parece tan básico como el acceso de alimentos de cantidad suficiente y de buena calidad es un primer paso para garantizar los derechos humanos de todos y de todas. Por lo tanto, hagámoslos desde ya. Muchas gracias. Obrigado. Señoras y señores, luchar porque la humanidad quede libre del hambre es uno de los retos por el que las Naciones Unidas ha trabajado desde su creación hace 70 años, hace 70 años y hoy 70 años y 9 meses. Los años han pasado y este problema sigue destrozando generaciones de seres humanos. Si es verdad que el hambre siembra el miedo, también es verdad que actualmente disponemos de herramientas que pueden liberarnos de esta terrible cárcel. El miedo al hambre no solo significa temer que se nos acabe el pan, sino también que se nos agote el hambre intelectual. El hambre alimentaria es al mismo tiempo el hambre de pensamiento crítico, libre, emancipador. Por eso necesitamos una educación libertadora contra el dominio del latifundio y a favor de la agricultura familiar. Tenemos que producir lo que necesitamos, no lo que el mercado impone. por lo que hay que reintegrar la humanidad con su verdadero hogar, la madre tierra, la pacha mamá. Señoras y señores, señoras y señores, hoy comimos, pero mucha gente en el mundo no comió. queremos que el pueblo del mundo coma, queremos que el pueblo de las Naciones Unidas coma, y para tanto, hay que reconocer que mucha gente genera las desigualdades que provocan el hambre. Por estas razones, hay que poner en marcha el proyecto EMA, educación por un mejor modelo de alimentación, que con cariño y valentía luchará para garantizar el cumplimiento del objetivo segundo del desarrollo sostenible, y hará porque se acabe con el hambre y no con el hombre. Cierta vez, Eduardo Galeano dijo, no olvidemos para que sirven los sueños, sirven para que no dejemos de caminar, pues, nuestros sueños tienen hambre y están convirtiendo en acciones concretas. Si hoy todavía hemos desayunado hambre, luego cenaremos. Libertad. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.